Vamos a empezar a ejercitar hombros, así que quiero que me acompañen rápidamente a más que todo agarrar nuestras mancuernas, si usted tiene botellas con agua o con arena también sirve. Entonces hacemos, levantamos el lateral y bajamos lento en tres tiempos, muy bien. Volvemos a subir y hacemos un, dos, tres y volvemos. Un, dos, tres y volvemos a subir. Un, dos, tres y volvemos a subir. Un, dos, tres. Algo muy importante siempre, rodillas flexionadas, la espalda recta. Para cuando hagamos el ejercicio siempre tiene que estar el codo a la altura del hombro y por supuesto la muñeca también. Una vez que hagamos cuatro series de doce repeticiones en laterales, hacemos lo siguiente. Frontal y bajamos lento. Eso, igual en tres tiempos vamos a hacerlo, ok. Frontal y bajamos lento, muy bien. Bien, hacemos cuatro series igual de doce a quince repeticiones. En tres tiempos se baja. Excelente. Muy bien, campeones y campeonas. Vamos a pasar al siguiente ejercicio para seguir trabajando los hombros. Agarramos nuestra banca, la movemos más adelante. Y empezamos con lo que sería el press militar. Subimos recto, bajamos recto. Quedan a la altura exactamente del hombro. Volvemos a subir recto y bajamos recto. Se dan cuenta algo muy importante en la parte del codo. Cuando yo hago el movimiento no coloco los brazos rectos porque lastimo el codo. Siempre mantengo flexionados. Es muy importante. Entonces, cuando hago el ejercicio, espalda recta, mantengo el codo flexionado y bajo nuevamente. Esa es una buena manera de trabajar el hombro. Ahora vamos a hacer el siguiente, que es justamente debajo del mentón. Abrimos y subimos. Bajamos nuevamente y debajo del mentón. Este ejercicio ayuda para ampliar los hombros y por supuesto trabajarlo completamente ya que es un ejercicio compuesto. Entonces, abrimos, subimos, bajamos y otra vez. Exactamente aquí vamos a hacer cuatro series de diez repeticiones. Vamos a seguir trabajando la parte del hombro, pero esta vez la parte posterior. Y para eso vamos a mover los pies un poco más adelante. Nos inclinamos con el cuerpo lo más paralelo al suelo que se pueda quedar. Y elevamos los codos a la altura de los hombros. Este ejercicio va a ayudar totalmente a lo que sería el posterior del hombro. Muy bien, hacemos cuatro series de quince repeticiones y de ahí vamos a cambiar al siguiente. Mientras descansamos un poco del peso extra que estamos alzando, vamos a trabajar ahora con un poco de nuestro propio peso que también es muy importante dominar. Nos colocamos en posición de flexión y elevamos el brazo derecho, luego el brazo izquierdo. De esta manera vamos a trabajar completamente los frontales y por supuesto el hombro completo. Hacemos aquí unas cuatro series de diez repeticiones por cada brazo y seguimos trabajando y añadiendo más ejercicios para seguir trabajando. Entonces bajamos el brazo derecho, el izquierdo, subimos con el brazo derecho, subimos con el brazo izquierdo. Hacemos estos movimientos por lo menos durante unas cuatro series, diez repeticiones por lado. Vamos a seguir ampliando por supuesto los ejercicios para que usted también pueda hacer una variedad. Entonces colocamos los pies exactamente lo más cerca de las manos, por ejemplo en este caso hacemos esta posición, bajamos y subimos. Este ejercicio ayuda bastante para empezar a tener más fuerza en los hombros. Hacemos cuatro series de diez a doce repeticiones. Muy bien, trabajamos. Es como hacer el press militar solamente con su propio peso, ayuda bastante para crear más fuerza y por supuesto también trabajarlos mejor. Seguimos manteniendo la posición de plancha y en esta ocasión vamos de lado a lado. De lado a lado vamos trabajando completamente el abdomen y para darle un plus a este ejercicio, mejor si cuando subimos justamente mete más el abdomen hacia la columna. Entonces hacemos este movimiento y trabaja mucho mejor el abdomen para que usted en casa también pueda trabajarlo. Aparte de hacer este ejercicio para el abdomen, vamos a hacer un segundo que les va a ayudar muchísimo, que siempre va a ser la plancha. Manteniendo la posición de plancha nos ayuda bastante para trabajar completamente el abdomen y por supuesto mantener lo que sería la fuerza y también el abdomen plano. Hacemos de lado a lado, volvemos a mantener. De lado a lado, volvemos a mantener. ¿A qué hacemos? Por lo menos durante un minuto hacemos lo que sería la plancha para trabajar completamente el abdomen y por supuesto algo que siempre les voy a recalcar. Alimentación e hidratación es muy importante para que usted pueda alcanzar todas sus metas. Así que ya lo sabe. Ahora, también si quiere ser el mejor informado, su mejor opción siempre seremos nosotros. La revista Día se pone en forma. Yin Yang. Solo por Bolivisión.